Música Cuando sacaste el trailer y conversamos, usaste una forma americana de que cuenta en su mayoría la historia, pero inmediatamente salió, recibiste críticas. ¿Qué le pasa al país que sin ver una película, que hablaste en el periódico referente al tema, sin ver una película tienen una opinión de algo, sin saber ni siquiera de qué se trata ni de qué va? Bueno, mi amor, porque siempre hay tres o cuatro babosos que no tienen nada que hacer. Entonces son los que más bulla hacen, porque como no tienen nada que hacer, se pasan el día entero en las redes, se pasan el día entero en Facebook, se pasan el día entero en criticando y hablando cosas, pero yo te diría que el 99% de la gente que vio el trailer, le encantó el trailer. A mí me gustó el trailer. Le impactó muchísimo a mucha gente. Yo no había visto nunca en mi carrera poner un trailer en las redes y en 24 horas sobrepasar los 100.000 views. Esa tipa no se ve mal y te estabas mirando. ¿Cuál es el show? Cae de atrás. Oye, si te baila tipa. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. Para muchos, trabajar con Alfonso es sinónimo de dolor de cabeza, porque dicen, mi esquina, el tipo tiene un carácter, tiene un genio, es fuerte. ¿Cómo le fue a ustedes con el temperamento de Alfonso? Para nada, en verdad, antes de nosotros tener esa experiencia, teníamos una imagen de Alfonso. Que para mí fue Ronia. Es la persona más dulce en el set. Ponía a sus actores primero, que él mismo. Nos trataba súper bien, se percataba de que todos tuviéramos en orden. No vi boche a nivel de lo que me lo estaba esperando. ¡Nada! Mini bochecito a la gente que trabajaba en el club. Pero a nosotros como actorio nunca nos gritó, ni nos habló mal, en verdad. No sé por qué somos nuevos o qué, pero él nos trató muy bien a todos. ¿Sienten ustedes que en el cine no se le da suficiente oportunidad a la gente nueva o sí? ¿Quién lo quiere responder? Bueno, yo... Hay preguntas que la respuesta varía dependiendo a quién tú se la pregunte. En mi caso, que digamos que dentro de la actuación lo único que yo tenía era el deseo de ser actor. Entro en un taller con el objetivo principal de aprender y resulta que aprendí y resulté siendo elegido como el protagonista de la película. O sea, si tú me preguntaras a mí, yo te diría que definitivamente que sí. Pero no intentaron por otras vías llegar a otras películas, sí. Claro que sí. O sea, todo el tiempo, por ejemplo, en mi caso yo me mantengo haciendo casting, me mantengo formándome tanto en la actuación como en la música, como en la danza. O sea, estando, claro, estando en el medio y todo eso. Y sí me había costado. Para mí también ha sido mi gran oportunidad. Si había tenido yo experiencia en el teatro, encima de un escenario, pero este sueño del cine que siempre había deseado, pues me la dio mi papá en el cine. Como yo le digo, que Alfonso sea súper agradecida, pero obviamente sí me costó. Perdón, perdón. Yo sé que yo soy una terca, pero yo cambié de opinión. ¿Qué? No, 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 mi amor, no es eso. Es que yo quiero que mi papá camine conmigo ahora. Todo el mundo, denle rewind a la boda. ¿Y usted está segura que usted quiere casarse ahí? ¿Yo? Segurísimo. Y yo que no me imaginaba que el día de hoy me iban a dar ganas de llorar. Si te voy a punto de eso. ¿Se ven happy? Yo diría que sí. ¿Cómo que tú dirías? Se ven happy, están muy happy. Mira, o sea, yo pienso que si la cosa sigue así, tú vas a llegar a un león en este país. ¿Vas a sensibilizar a la gente la película? Yo diría que por lo menos lo va a poner a pensar qué tú harías en la situación que la película presenta. De que te encuentras con una persona a la cual te enamoras y descubres que, posible o no, tenga el corazón de tu ex. Es una historia de amor que se ve alterada. Alterada, yo diría por una coincidencia, por un elemento que del lado derecho suena romántico, pero del lado izquierdo suena muy sádico. O sea, cómo tú puedes estar con una persona que lleva el corazón vivo dentro de esa persona de tu ex. Entonces, yo le pregunto a la gente qué tú harías. ¿Tú la escribiste, Alfonso? Claro que sí. ¿Y de dónde te salió la inspiración? ¿Qué novela de Corín Tellado tú estabas viendo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la gente suele verte como fuerte, de alguna manera frío, con mucho carácter, pero no conocen la sensibilidad que tienes tú. Entonces, ¿de dónde vino esa idea? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó a ti? De lo que yo sé, tú te inspiras cuando el dinero está en la cuenta. Y de ahí sale la inspiración para hacer un guión. Con el billete. ¿Y este cómo fue entonces? No, el billete llegó también. El billete llegó. Pero yo andaba buscando un tema para, parece público joven. Yo andaba buscando un tema para lo que le llaman milenio hoy en día. Siempre hay una palabrita nueva. Yo quería hacer una historia de amor, nunca la había hecho. Había hecho historias de amores, pero complicadas. Pero esta es una historia de amor muy bonita. Y qué más bonita que convertirla en dos historias de amor. Porque la verdad que son dos. Con la primera y con la segunda. Entonces, yo siempre me inspiro de oír cosas de la gente. Lo del corazón lo oí en un avión. Había dos gente hablando. Que mira, que la hija de fulano se metió a hacer donante. Y dos viejas atrás hablando, disparate. Tú te imaginas que pasaría esto. Y yo anotando. Porque yo siempre oigo a la gente. Lo mismo pasó con Feo de Día. Lo mismo pasó con Loca y Atrapada. Yo oigo a la gente. Yo lo que quiero hacer es un... Yo quiero hacer el cine mío un espejo del pueblo. Antes de terminar con el tema del encuentro. ¿Tienes planes de producir y dirigir películas para este año? Sí, claro. Claro que sí. Tengo... Tengo un proyecto... Dos proyectos míos. Y un proyecto que he contratado como productor. Todavía no puedo revelar porque no están los contratos firmados. Y yo no quiero ponérmelo a disparate. Va y se baraja. Y te dejen colgado. Y dejen a uno hablando porquería. ¿Qué le va a pasar a los espectadores que se sienten en esa sala de cine a ver la película? A ver. Yo sin duda alguna yo sé que van a salir encantados. Porque es que cuando hay deseos... O sea, nosotros somos un grupo de jóvenes lleno de deseos. Y cuando hay deseos, cuando hay química, cuando hay pasión por lo que tú estás haciendo. Eso se va a notar. O sea, a la gente le va a gustar. Yo sí tengo fe en eso. Y dígame una cosa. Así como para terminar. Ya se acabó esto ya. Digan. Entonces... Y Alfonso paga bien. ¡Ja, ja, ja! Y Alfonso paga bien. ¿Por qué no eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. El hecho de que tú te pongas medio nervioso cuando ve a la tipa. Eso es bueno. Eso quiere decir que la tipa te gusta. Me suda la mano. No oigo nada. Yo te estoy diciendo que es loco, doctor. No es bueno que tú te con una persona como yo. Alguien me dieron su corazón. ¿Hace dos años? Sí. Cinco de enero. Eso no es verdad. Cinco de enero. Eso no es verdad. ¿Usted sabe cuál fue el órgano? Que llevó a la mano. Porque yo necesito saberlo, don. Tú estás seguro que ese corazón es de Amanda. Pero seguro, seguro con matrícula. Que eso no es tan fácil, la receta prohibida. Dime del corazón. El de Amanda. El encuentro. Una película muy íntima. Del director Alfonso Rodríguez. Desde el 23 de febrero. Solo en cines.